Chi Yuchen, de 26 años, egresó de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Nanjing en 2014 y luego se fue a Chile como maestro de chino en el Instituto Confucio Actividad, que desempeñó durante tres años. Después de volver a China, cursó un posgrado en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y se alzó con el primer lugar del concurso de español de CGTN en 2017. Veamos a continuación cómo transcurrió el año para él y cómo resumen los logros que cosechó. Chi Yuchen cursa el primer año de la maestría en interpretación simultánea chino-ingrés de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Sin embargo, este joven ya había estudiado español durante varios años y se desempeñó como maestro de su lengua materna en Chile. Para él, el español no es solo un idioma extranjero o una carrera, sino que se ha convertido en una parte indispensable de su vida. Bueno, elegí estudiar español hace siete o ocho años porque siempre había sido aficionado a los idiomas. Y me gustaban los idiomas y creo que tenía bastantes talentos en los idiomas también, es verdad. Yo elegí español, pero el español también me eligió a mí, así que fue una coincidencia muy buena. Al recordar su participación en el concurso de español de CGTN, Chi Yuchen consideró que fue su mejor decisión de 2017. Se trató de una casualidad, pero también de una consecuencia lógica, pues había seguido con atención concursos similares dondequiera que estuviera, ya fuera China u otros países. La decisión de participar del concurso ha sido una de las decisiones más correctas que me ha tocado tomar durante todo este año. Y de hecho, en ese momento, esta decisión la tomé sin saber que todavía comienzo a un capítulo tan maravilloso de mi vida. Pues la primera edición de este concurso, yo fui espectador. La segunda edición de este concurso, yo estaba en el extranjero, lo cual me hizo imposible participar. Y esta vez estoy en China y justamente cuando se celebre este concurso estaré en Beijing. Pensando en esto, creo que decidí participar enseguida. Chi es todo un aficionado a aprender otras lenguas, pues habla español, inglés e incluso latín. Sin lugar a dudas, el concurso de español supuso para él una plataforma excedente para acercarla de sus talentos y ganar más confianza. Para allí lo más grado fue recibir una invitación para viajar a Uruguay por invitación del gobierno de ese país y como premio por su primer lugar. Creo que generalmente hablando, el concurso de español de CGTN nos dio una plataforma muy buena para conocer a gente de distintas profesiones, de distintos aspectos de la vida, que comparte la misma pasión hacia este idioma tan maravilloso que es español y también hacia el mundo hispanohablante. Y como lo que hicimos durante el concurso, nos hicimos amigos entre todos y creo que esta amistad va a durar mucho tiempo. Y otra cosa es que Turán, desde un punto de vista más pragmático, este concurso de español de CGTN, como el concurso que atrae más atención dentro de la comunidad española de China, nos va a dar mucha atención, mucha publicidad, tanto dentro del país como fuera del país e incluso en todo el mundo hispanohablante. Él sabe cuál es el camino a seguir en el futuro y actualmente se empeña en convertirse en un buen intérprete simultáneo. A su juicio, Aprender Español le abrió una nueva ventana para acercarse al mundo de habla hispana y a su cultura. Y como sabemos todos, aprender un idioma te afecta la mentalidad sin que te des cuenta. Así que creo que Aprender Español, que pertenece a un mundo mucho más liberal que en nuestro país, también me ayudó a adquirir una mentalidad más abierta, más liberal, a superar los estereotipos, los prejuicios que tenía antes sobre el mundo hispanohablante, sobre los países hispanohablantes. Y sobre todo me ayudó a ser más adaptativo hacia una sociedad multicultural. En fin, creo que me ayudó a abrir una ventana hacia un mundo totalmente diferente. Cambio y sorpresa son dos palabras que utiliza Jin Yu Chen para resumir el año 2017. Para este talentoso joven, este año fue fructífero e inolvidable. Y durante el mismo disfrutó los abrazos y las ovaciones cuando le dejó claro al público chino y extranjero que sin sufrimiento no hay victoria. CGTN en Español, Beijing.